En Corrientes no había ningún bombero especializado en cuestiones vinculadas con incendios de forestación, ninguno, eran todos bomberos voluntarios. Y en lo que compete a Nación, que es la cartera que manejas, que es todo el mapa, ¿qué cambió? Para nosotros lo que cambió fue, incorporamos brigadistas, hoy tenemos la dotación más grande de brigadistas de la historia. Tenemos la dotación de medios aéreos, helicópteros y aviones contratados por el Estado de manera permanente más grande de la historia. Nunca hubo tantos contratados, estamos trayendo el helicóptero de Canadá, hemos equipado, hemos comprado autobombas, hemos comprado camionetas de ataque rápido, las hemos distribuido a lo largo de las provincias. Obviamente vos me vas a preguntar, ¿alcanza? No, no alcanza. Hay un sistema de combate del mundo, lamentablemente.